Nueva actualización en Avatar World. Nuevos secretos que no sabías de la nueva actualización. Y nuevas cosas que no sabías de Avatar World. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel 0.0 y bienvenido a este nuevo video. Pues el día de hoy les traigo secretos falsos reales. O veamos si son esos falsos reales. Porque el día de hoy les traigo videos superpirales de Avatar World. Pues diciendo que hay secreto, vamos a ponerlo a prueba para ver si es verdad el día de hoy. Así que recuerda suscribirse, darle al video y activar la campanita. Ahora sí, comencemos con el primer secreto. Y el primer secreto es este. Pues dice que tenemos que tocar las lámparas o los postes de lámparas. Y nos va a desbloquear. Ok chicos, esto se ve un poco falso. Pero obviamente vamos a poner la prueba para ver si es verdad o falso. Así que vamos para acá. Este es el primer post que tenemos que prenderle. Pues el farito de la lucecita. Y tenemos que encontrar más para ver. Aquí está el segundo. Creo que eran tres, falta uno. Veamos a ver. Y este. ¿Ya no hay más? No hay más chicos. Vamos a ver si... No chicos, este bug es falso. Vean esto. No se desbloqueó. Qué falsos son esas personas. Pero bueno chicos, vamos a hacer el segundo secreto. Y el segundo secreto es este. Tenemos que tocar las luces otra vez. Bueno, las luces de la broma del camión para esperar el bus escolar. Y te va a salir un regalo. Ok. Vamos a ver si es verdad. Vamos para acá. Es por aquí, ¿verdad? Sí, es por aquí. Este es el bus. Pues la parada del bus. Y tenemos que tocar estas lamparitas que están aquí. Uno, dos y tres. No, no hace nada chicos. Pues iba a salir un regalo así por aquí. Guau, así. Pero no salió nada chicos. Es otro secreto falso. No puede ser. Pero se veía un poco real. Déjame en los comentarios si tú te la creíste. Pero bueno chicos, vamos con el tercer secreto. Y el último secreto es este. Vean chicos. Tenemos que tocar a las flores. Y van a hacer así como ellas hacen. Y nos va a salir un regalo. Creo que este secreto es real. Porque vean chicos. Si nos vamos aquí a la guardería. Pues podemos hacer eso. Vean, tocamos esta, esta y después estas dos que están aquí. Y van a ser algo que... Y van a ser como ellas hacen. Van a abrir y cerrarse. Y ya podemos desbloquear el secreto. Vean chicos. Así que vamos a ver si se puede o no. Veamos. Es por aquí. Aquí está. Tenemos que cerrarlas. Vamos a cerrarlas. Y después abrirlas. Ok. No chicos. Es otro secreto falso. No puede ser. Yo pensé que iba a dar un regalo. Pero no chicos. Vamos a ver si la cerramos otra vez. Y la abrimos otra vez. Tampoco. Bueno chicos. Bueno, eso fue todo el video. Todo lo de YouTube fue un falso. No me gustó mucho este video. Pero bueno chicos. Recuerda suscribirse. Dale al video. Y activar la campanita. Chao. Nos vemos hasta la próxima.